¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¿Pero no decías que empezábamos el lunes? ¡Hoy es lunes! ¡El otro lunes! ¡Mique! ¿Qué? ¿Y el suyo qué? Aquela ha pasado los últimos tres años perfeccionando sus poderes, mientras que tú los mantenías ocultos sin aprender nada. ¡Eh! ¡No es verdad! ¡Yo también he hecho cosas! ¡Salvé al alcalde! ¡Y luché contra ti! Dos peleas, todo un logro. Muy bien, Mike. Veamos de lo que eres capaz. ¡Ataca! ¿Eh? ¿Seguro? A ver si voy a hacerte daño. A mí no, inútil. ¡A Aquela! ¿Eh? ¡Buah! ¡Pues peor me lo pones! ¡A ella le hago daño seguro! Si te caes encima de mí, seguro que sí. ¡Vamos! ¡Necesitas aprender a usar tus poderes! ¿Tus poderes contra ella? ¡No los necesito! Si solo lanza agua. Muy bien. Veamos si eres capaz de tocarla entonces. ¿Solo tocarla? ¡Eso está hecho! ¡Gen, gen, gen! ¡Otra vez! ¿Qué pasa? ¿Al perrito doméstico no le gusta bañarse? ¡Ya estoy aquí! ¿En serio? ¡Hola, perrito! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Ey! ¡Te odio! ¡Te odio, te odio! ¡Baja de una vez, gato de pinos! Necesitas tus poderes, Mike. Vale, vale. Venga, pasa al estado eléctrico. ¿Qué? ¿Qué pasas al estado eléctrico? ¡Vamos! ¿A qué te refieres? ¿A lo de echar rayitos por todo el cuerpo? Sí. ¿Y lo de que mis ojos sean como linternas? ¡Sí! Ah, es que así en frío no me sale. ¿Cómo que no te sale? Tiene que ser cuando pasa algo. Cuando hace falta. Necesito una provocación. Venga, provócame. ¡Eres un torpe! ¡Más! ¡Más! Es porque solo sabe pensar con el estómago. ¡Eh! ¡Tú no! ¡Sólo exe! No controlas tus poderes. ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Por qué siempre está haciendo la digestión? ¡Joé! ¡Que te calles! ¡El profe es exe! Solo intento ayudar. Da igual. Eres demasiado lento. ¿Por qué eres una bola doméstica? ¡Que te calles la bocota! ¡Eso no es verdad! ¡Hombre! Un poco domesticado sí que estás. Todo el día sentado viendo la tele. Normal que luego no sepan mover las piernas. Solo falta que se coman los cojines del sofá. ¡Que ya! ¡Anda! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¿Y ahora qué hago? ¿Eh? ¡Joé! ¡Otra vez! Vale, venga. Dime cosas. ¿Puedes intentarlo tú solo? Es que es demasiado tonto. ¿Ya empezamos? Has dicho que te ayudaba. ¡Que le dejes a exe! ¡Qué caprichoso eres! Se nota que has vivido en casita, tapado con tu mantita. Y venga a comer chocolate. ¡Venga a tumbarte como el saiyo! ¡Ahora! ¡Ataca! Has conseguido regresar rápido al estado eléctrico. Pero no siempre vas a tener aquella para provocarte. Bueno, yo si es por echar una mano... ¡Eh! ¡Ya vale! Tienes que concentrarte en tus emociones, Mike. ¡Ataca de nuevo! ¡No le tires más rayos! ¡Lánzate contra ella! Vale, pero no me hago responsable de lo que le pase. ¡Ataca de una vez! ¡Otra vez! ¡Es imposible! ¡No sé cómo atravesar esta co... ¡Ah! ¡Ir lento es tu punto débil! ¡Ah! ¡Ir lento es tu punto débil! ¡Joder! ¡Así es imposible! Cuando te mueves a super velocidad, no es fácil cambiar el movimiento de los objetos. ¿Eh? ¿Nunca te ha pasado? ¿Intentar mover algo mientras corres pero es imposible? Entonces, ¿qué hago? ¿Necesitas concentrar la energía? ¡Pero si estaba a tope de energía! ¡Necesitas aprender a canalizarla! ¡Ponerla toda en un solo lugar! ¡Entiendo, entiendo! ¡Canalizar la energía! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Te he dado! ¿Esto? Esto es solo un rasguño. ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Tú sabías eso? ¿Sabías que se puede curar? ¡Sí! ¡Pero así no vale! ¿Cómo voy a ganarla si ella se puede curar? El objetivo no es que ganaras a nadie, sino que empezaras a controlar tus poderes. ¿Yo? ¿Y ella qué? Está claro que los tiene bastante dominados. Pues yo más. La he alcanzado con mi rayo. Me has rozado. Te he dado y tú a mí no. No tenía que atacarte, pero si quieres repetimos y le doy una palabra. ¿Qué? Esta última vez has conseguido entrar en el estado eléctrico sin que aquella te provoque. Pues es verdad. No ha estado mal, hermanito. Sí, gracias. Todavía tengo que enseñarte muchas cosas, pero es normal. Eres el pequeño. ¿Cómo que el pequeño? Si nos hicieron en un laboratorio. Pues tiene pinta de que a mí me hicieron primero. ¿De dónde has sacado eso? Soy más madura. ¡Anda ya! Bueno, ¿qué? ¿Podemos bañarnos ya? Sí, os dejo que descanséis un rato. No pienso bañarme. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Seguirás sentado en la piedra? Sí. Menuda forma de entrenar. Raro es que sea Mike el que está gordo. ¡Oye! Vale, vale. Vale. Vale.